Hola, mi nombre es Pablo Belnazar. Soy docente de la licenciatura en gestión de servicios de salud. Me gradué como licenciado en administración de empresas en esta casa de estudio y trabajo como gerente en un hospital público gestionando áreas como abastecimiento, recursos humanos, que atención al público, entre otras. En la carrera tenemos como objetivo que adquieras los conocimientos teóricos y las herramientas aplicadas al contexto real, para capacitarte en las funciones estratégicas para dirigir estos servicios. Adquirir estas habilidades servirán para trabajar en equipo con otros profesionales de salud, formando graduados que puedan liderar estas organizaciones. Es una oportunidad que juntos podamos aprender haciendo en la gestión de servicios de salud. Nos encontramos en web.